Apunten este nombre, Sergio Samitier, ciclista aragonés, líder de la Copa de España Ciclismo Sub-23, que precisamente hoy se ha impuesto en la primera etapa de la Vuelta a Vida Soa. Aunque su gran reto llegará este fin de semana, se celebra la última prueba de la Copa de España y Sergio Samitier puede convertirse en campeón nacional. Todo se decide el domingo en Madrid. Todos tenemos un sueño y el de Sergio Samitier es... Competir un Tour de Francia es muy complicado. Además, ya te digo, como está hoy en día el ciclismo es muy difícil, pero poder competir con gente como Valverde, Quintana, pues hace una ilusión tremenda. Este domingo el ciclista de Barbastro intentará consolidar la Copa de España en la última prueba que se disputará en Alcalá de Henares. Conseguir la Copa de España y luego hacer una Vuelta a Navarra, que es la Vuelta de Casa, porque mi equipo es de Pamplona, hacer una buena vuelta y luego ya competiremos en el extranjero, competimos en Italia, el Giro Ciclístico de Aosta, que es una prueba muy exigente. Esto es el paso previo para labrar su futuro, porque Sergio Samitier tiene muy claro lo que quiere. Por supuesto, pasar a profesionales y si puede ser en el Movistar mejor, lo que pasa que es muy difícil porque en España hoy en día el ciclismo está muy mal. Si el domingo se proclama campeón de la Copa de España, el objetivo de ser profesional estará un poco más cerca. Profesional ya de esto.